Le mando un saludo a todos los y las trabajadoras municipales en su día y como digo, todos los años en realidad también es una linda excusa para seguir conociéndonos como compañeros, como vienen con sus cónyuges también podemos seguir conociendo a las familias también y es un momento para reflexionar lo que se viene haciendo y el compromiso que tenemos hacia futuro sobre todo en un contexto tan complicado como el que nos toca vivir ir entendiendo que el gremio no es el consejo electivo, no es el edificio sino que es la unión de todos los trabajadores en defensa de sus intereses con un compromiso hacia adentro pero también hacia afuera con la comunidad es importante que cuando pensemos en nuestro poder adquisitivo también pensemos en los ocupados que hay en Esquel en los comercios que se cierran entonces creo que también tiene que haber un compromiso político importante la democracia funciona solamente cuando entendemos que tenemos que participar que tenemos que asumir compromisos y decidir entre todos el rumbo a seguir por el bien de todos Osorio, este gremio cubre no solo Esquel sino también la región y han tenido momentos bastante difíciles en las comunidades, sobre todo del interior ¿eso se va resolviendo? ¿se va equilibrando? ¿cómo sigue todo el esquema general de la zona? Sí, creo que hace ya más de un año que no hemos tenido conflictos serios con ningún municipio hemos podido causar las negociaciones pacíficamente tuvimos muy buena voluntad, a pesar del contexto difícil muy buena voluntad de todos los intendentes que son de diferentes signos políticos pero nos dimos el tiempo necesario para llegar ante las negociaciones y creo que hubo voluntad de parte del gremio, de parte de los intendentes y a pesar del contexto no hemos tenido varios conflictos entonces también creo que tiene que ver un poco que si entendemos el contexto y ponemos un poco de buena voluntad se puede llevar adelante una negociación sin llegar al conflicto en ese sentido estamos agradecidos con cada uno de los intendentes que nos han recibido más allá de las tensiones que se puede dar en algunos casos pero creo que hubo voluntad para resolver lo que podemos resolver Sigue habiendo una desigualdad en el trabajo municipal por ejemplo de Esquene, una comunidad más pequeña, un municipio más pequeño digo, por ahí se ha ido achicando esa brecha de desigualdad digo, en el sentido de por ahí en cuanto a lo salarial y también en cuanto a lo que podría ser un reconocimiento a su tarea Sí, así es, nosotros cuando hace casi seis años comenzamos a trabajar vimos la desigualdad, una desigualdad importante porque estamos hablando, por ejemplo en Corcovado no pudimos entrar a trabajar pero había trabajadores que ganaban mil quinientos pesos entonces, y había casos inclusive de gente que estaba hace 20 años trabajando y no entendía ni siquiera bajo qué modalidad estaba trabajando creo que eso continúa hemos tratado en los municipios donde estamos trabajando de ir achicando ya hace un par de años hemos presentado un proyecto para tener un marco de paritarias municipales a nivel provincial que nos sirva de base para después abrir paritarias en cada sector con esta idea creo que es el trabajador municipal de Esquelo, de Comodoro hace el mismo trabajo que hace uno de Cusame, de Paso del Sapo entonces, de las comunidades también un poco la idea es fijar algunos pisos porque, digamos, por respeto al artículo 14 de la constitución está igual trabajo, igual remuneración pero eso es un trabajo que más allá de lo sindical tiene que ver también con una voluntad política se lo entregamos al entonces gobernador Mario Azneves en mano también a los diputados y ese es un proyecto que lo tenemos todavía pendiente pero ojalá que en algún momento encontremos esta posibilidad de trabajar con una paritaria a nivel provincial como tiene, por ejemplo, Santa Fe y después, bueno, se discutirá paritarias sectoriales para ver algunas diferencias de acuerdo a cada municipio sería como un monto de referencia para todos un monto de referencia, sí Santa Fe lo tiene hace varios años hay provincias que lo tienen Buenos Aires también lo tiene pero no tiene una referencia para toda la provincia sino que es un marco que sirve para abrir paritaria en cada municipio y lo realiza directamente la federación de todas maneras, cualquiera de los dos caminos sería importante porque, digamos, es preocupante ver como la gente del interior por ejemplo, Walhaina Walhaina tiene costos de vida superiores al de Esquel tendrían que comprar combustible o tendrían que comprar tarjetas para cargar los teléfonos y le recargan por el tema de la distancia entonces, es muy difícil vivir en esos lugares y yo creo que en ese sentido hay un trabajo todavía pendiente y hay que, bueno, encararlo nosotros venimos trabajando hace varios años y todavía no hemos encontrado la voluntad política para avanzar seriamente en eso después también se da gente, digamos, de muchos años trabajando